Bueno, quisiera solamente mandarle un saludo a la cazadora de sombras y libros, en el sentido de que mientras más libros existan, menos sombras habrán. Esto me queda muy claro, entonces hay que escribir, hay que delatar, hay que denunciar, hay que protestar a través de la literatura. Es una herramienta maravillosa para la libertad.